un saludo amigos la bmw 1200 hp2 sport es la moto de exhibición del día de hoy y se trata del último vídeo de las 20 que exhibo es una linda pieza de colección a escala 1 en 18 la cual está fabricada un 100% en pasta perdón un 100% no digamos el 98% ya que sus ruedas son en goma está a excepción de las otras no le encontré piezas metálicas que algunas y la tienen especialmente en el tanque o en algunos carenajes pero ésta sí es una pasta obviamente muy fina la cual de la cual ha sido fabricada este modelo también de marca maisto como todas las anteriores y con este vídeo finalizamos el ciclo de la presentación de motocicletas para todos aquellos amigos que ven este vídeo final les anuncio que hay 19 vídeos anteriores en los cuales presentó motocicletas diferentes entre la yamaha la suzuki y la ducari y la honda es kawasaki también perdón 20 modelos en una colección en una exhibición me parece un gran una gran colección muy bonita muy representativa y me pueden contactar en medellín en el whatsapp estoy pendiente de los datos están en la descripción de este vídeo bien sea para llevar el paquete completo o individual también las vendería bmw 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 de esas tres maneras he escuchado mencionar o pronunciar el nombre de esta marca y ahí la tienen amigos estoy en medellín hago entregas en el parque de itagüí en la estación de sabaneta y envíos nacionales me encuentran en facebook instagram o lx y en este canal de youtube como auto colección medellín hasta pronto amigos ah 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 ah